¿Sabías que envejeces porque tus telómeros se acortan? En los años 1970, un grupo de investigadores descubrió que el ADN o material genético de los extremos de los cromosomas se perdía cada vez que la célula sana se dividía, debido a que la maquinaria que copia el ADN parental no es capaz de copiar los extremos o parte terminal de los cromosomas. Y este material genético con propiedades protectoras se denominó telómeros. Y luego más investigaciones descubrieron una enzima llamada telomerasa, que estaba presente en las células cancerígenas que no dejaban de reproducirse. Y esta telomerasa era capaz de evitar el desgaste de los telómeros. ¿Era entonces la telomerasa lanciada encima de la inmortalidad? Muy probablemente sí. Ahora, en 1990, se pudo demostrar por primera vez que los telómeros se desgastaban con la edad. Y ese desgaste provocaba todo tipo de enfermedades asociadas al envejecimiento. Entonces, todo el enfoque tenía que ir hacia frenar la pérdida de los telómeros. Nuestros telómeros, como ya saben, sufren un desgaste progresivo que aumenta con la edad. Por lo tanto, si consiguiéramos retrasar la degradación de los telómeros, podríamos alargar significativamente la vida. Ya se demostró en ratones que es posible alargar la vida aumentando la cantidad de telomerasa para retrasar la velocidad de desgaste de los telómeros y prolongar así la vida de los órganos y tejidos. La telomerasa se combinó con un gen que elimina selectivamente las células dañadas o cancerígenas llamados genes supresores de tumores. ¿Y qué ocurrió con este experimento? Pues se logró que los ratones mantuviesen sus telómeros más largos a edades avanzadas y que fuesen jóvenes durante más tiempo y que vivieran más o menos un 40% más que los ratones normales. Hoy en día, varias farmacéuticas de Estados Unidos están probando la efectividad de moléculas que aumentan la telomerasa en las células. Estas moléculas se están usando para regenerar telómeros desgastados prematuramente, como por ejemplo en pacientes con SIDA o en distintas enfermedades asociadas al envejecimiento. La ciencia sigue trabajando para lograrlo. Mientras la ciencia avanza, hay algo muy importante que debes saber hoy. Un creciente grupo de investigación muestra que ciertos nutrientes juegan un papel muy importante en la protección e incluso aumentan la longitud de los telómeros para aumentar tu longevidad. Y entre ellos tenemos 1. Vitamina D. Las mujeres con niveles más altos de vitamina D son más propensas a tener telómeros alargados y viceversa. En un próximo video te voy a contar de un estudio realizado más de 2.000 mujeres donde se comprobó que las que tenían mayores niveles de vitamina D podían envejecer más lentamente. Ahora, existen también otros nutrientes relacionados con el aumento de la longitud de los telómeros. Y estos son la astaxantina, que es un antioxidante 65 veces más potente que la vitamina C, 54 veces más potente que el beta-caroteno y 14 veces más potente que la vitamina E. También tenemos la coenzima Q10, que es un antioxidante producido por tu cuerpo que protege tu ADN y evita el envejecimiento prematuro. También tenemos los probióticos, que sirven para fortalecer tu microflora intestinal, lo que activa tu sistema inmunológico o de defensa natural. Una flora intestinal débil te puede predisponer a enfermedades y al envejecimiento prematuro. Otro nutriente muy importante para alargar tus telómeros es el omega 3. Juega un papel importantísimo en la activación de la telomerasa que revierte, como ya sabes, el acortamiento de los telómeros. También la vitamina K está demostrado que las personas que la consumen diariamente pueden vivir mucho más que las personas que no lo hacen. Otro nutriente que seguramente ya debes estar consumiendo si no sigues, el magnesio. El magnesio desempeña un papel importante en la replicación del ADN y ha demostrado tener una correlación positiva con el aumento de la longitud de los telómeros. También los polifenoles son potentes compuestos antioxidantes presentes en los vegetales que retardan el envejecimiento y previenen las enfermedades. Y entre los más importantes tenemos las semillas de uva, presentes en C-Max, el cacao y el té verde, sobre todo el matcha. Otro nutriente muy importante es el ácido fólico. Juega un papel importante en el mantenimiento de la integridad del ADN, lo cual influye en la longitud de tus telómeros. Otro, vitamina B12, importante para la producción de energía, formación de la sangre y la síntesis del ADN. Otro muy importante es la cúrcuma presente en C-Max, que contiene curcumina, el ingrediente activo que actúa como un potente refuerzo inmunológico y antiinflamatorio. Y por último y no menos importante, la vitamina A, asociada al alargamiento de los telómeros, desempeña un papel importante en la respuesta inmune y si está deficiente, te va a predisponer a las infecciones que pueden promover el acortamiento de los telómeros. Ahora, existen otras estrategias de estilo de vida que afectan el alargamiento del telómero y estos son ejercicio y ayuno intermitente, pero hablaremos de ellos en un próximo video. ¿Te ha sido de utilidad este contenido? Compártelo con tus familiares y amigos para construir un mundo mucho más saludable y feliz. Déjame saber si te gustó este video y qué temas quisieras escuchar en una próxima oportunidad. Soy la doctora Samar y si quieres vivir más y mejor, no puedes perderte ninguno de nuestros videos.